El usuario de Tik Tok Reyes Valdivia publica constantemente en su cuenta videos sobre su actividad como policía, ya que lo mandan a varios lugares a ser guardia. Una noche le comparte lo que viven en este sitio es simplemente aterrador, vamos a verlo. Cosas que no te dicen si eres policía, parte 10 creo más o menos, me ven riendo pero es de nervios porque hoy me tocó trabajar de noche en el parque en el cual estoy en servicio, normalmente tengo una caseta que está pues más o menos como unos 300 metros de aquí, 400 metros y pues aquí está un área de juegos, aquí hay unos columpios, un sube y baja y unas resbaladillas. Este, tengo rato escuchando unos gritos raros y se escuchan cositas raras, de hecho ya vine a checar, parece que todo está en orden pero hay ruidos, hay ruidos, ya anteriormente ya lo había expresado en otro Tik Tok, pero está canijo. Anda otro compañero también foto conmigo pero él está en otro extremo cuidando otra área, la verdad traigo un montón de miedo pero, este, quiero ver si puedo documentar algo, nomás escucho unos perros ladrar, pero están afuera del parque, ahí al fondo está un portón, está cerrado, ya no, no debe, hay muchos zancudos, no debe haber nadie, allá al fondo no te vas a ver pero hay unos columpios, estos son unos sub y bajas, allá al fondo están otros columpios, de aquel lado, y como en este caso los patos posiblemente lo alcancen a percibir o escuchar, como que se alteran, no sé, hay un montón de zancudos porque aparte es un lago aquí y este, con eso hay muchos, muchos, muchos zancudos, ya no se ha escuchado nada, pero si está raro el asunto, muy canijo, quiero ver si puedo lograr documentar algo para mostrárselo a ustedes, aquí tengo los zancudos a un lado que me chillan en el oído pero, no sé, una lucecita por allá, no sé qué rollo, no hay nada, no hay nada, y la neta, me da miedo caminar más por allá, al Chile, seré un policía, vengo armado, pero pues a veces hay cosas que están raras, que están fuera de nuestro, de nuestra dimensión, en esta si está, está canijo, chequense por si pensan que alguien viene conmigo, este lado está la carretera, ahorita va a pasar un carro por aquí más o menos, allá vi un carro, estoy completamente sol, y la neta, ando nervioso, estoy nervioso, pues son cosas que, esto, ya es como la tercera o cuarta vez, posiblemente a la quinta, que escucho cosas, hace días grabé un video para mi canal de YouTube, en el cual pues platico cosas chistosas que me pasan dentro de la policía, y en esos, este, dentro de ese video, se escucha un niño que, que dice varias palabras que no alcanzo a entender, pero al final, escucho muy claramente que dice vete, hoy, no mames cabrón, hijo de la chingada, ya me voy, cabrón, no mames, qué pedo, qué pedo, qué hago, le voy a marcar a otro compañero para, hoy, en serio, traigo la piel bien chinita, neta, en serio, si es algo que me de miedo, porque lo escuché cerca, cerca de conmigo, pero no sé qué pedo, ahorita le voy a echar un grito al compañero, a ver si se anima a venir para verificar bien, porque no voy a hacerla de malas, y en realidad si es una persona que esté pasando algo, mal, no sé, pero, está, está canijo, eh, está canijo, en serio, estoy con un chingo de, de miedo, y de nervios. Hace días, escuchaba que los columpios estaban, se volvió a hacer muy culero, pero, ahorita, está, bien, cabrón, vete al camote, güey, vete al camote, cabrón, no mames, está moviendo, es un pinche columpio, y traigo los gritos a un lado, güey, no mames, neta, aquí ando con los pinches pelos de punta, no sé, qué pedo, ya son varias veces que he visto, y he escuchado que los columpios se mueven, incluso hasta niños que juegan, pero escuchar gritos, no mames, aquí lo siento a un ladito, y la neta, está bien cabrón. Voy hacia mi caseta, le voy a echar un grito al compañero, para venir a checar, el asunto, que no mames, está, todo solo, está todo solo, no mames, vámonos a la chingada, vámonos a la chingada. Un joven se dio cuenta de algo extraño que se veía en una barda, así que decidió grabarlo, lo que registra es un evento sumamente extraño y escalofriante, vamos a verlo. Gracias. 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 Aterradora. Esto fue lo que grabaron. Gracias. Gracias. Nuestros amigos de Moradores Nocturnos siguen publicando las apariciones de un ente en la casa de uno de ellos que los ha acostumbrado. La esposa constantemente en esta ocasión vuelve a aparecer de un modo aterrador. Vamos a verlo. Mi esposa está en el baño. Pues no. Miren lo que está pasando. Ya no había pasado nada. Estoy jugando con mi hijo. Estamos haciendo caricaturas. Miren. Mi esposa está en el baño. Vamos a ver. ¿Qué es eso? No me mueves. Maldita sea. Vamos a prender el flash. Ahí espera hijo. ¿Qué fue eso? No hay nadie en la cocina. Oh mierda. ¿Qué es eso? En Turquía muestran la exhumación de un demonio a una persona que dejó prácticamente deforme. Lo que se graba es impresionante. Este es el documento. Este es el documento. El documento. Es el documento. El documento. El documento. Es el documento. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima ¡Gracias!